Estarás orgullosa de Max Vamos mamá, canta algo No quiero cantar Vamos Venga, canta una Ah, está bien, ¿cuál? En lo alto de la montaña Dame el pie, cariño En lo alto de la montaña El viento sopla libre Pienso en los viejos tiempos En lo alto de la montaña Sola Me pregunto dónde se ha ido mi vida Me pregunto dónde se ha ido mi vida